La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, se suma un año más a la celebración del Día del Orgullo LGTBI para reclamar los derechos de las personas sordas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y CARE. Derechos cuyo cumplimiento pasa por la aplicación de la Ley 27-2007 y por garantizar nuestro acceso en igualdad de condiciones tanto a la información, a la comunicación como a la formación, en temas de diversidad sexual y género, como a los recursos necesarios en materia de género. Las personas sordas LGTBI construimos diversidad dentro de la diversidad, una diversidad intersectorial ineludible y enriquecedora. Propia de la sociedad democrática que aspira a ser justa, libre e inclusiva en todas las realidades, una diversidad para muchos temida. Según el último informe anual elaborado por Gilsa Europa, entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos de este colectivo, España ha dejado de estar. FELGTBI, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, lo califica como un signo claro de estancamiento en materia de reconocimiento de derechos humanos en nuestro país en los últimos años. Y a ella nos sumamos para exigir al nuevo... ...gente de la ley de igualdad LGTBI. De tal modo que se implementen medidas que fomenten la visibilidad e igualdad de la minoría sexual y que garanticen la no discriminación. ...en todos los ámbitos teniendo en cuenta la diversidad interseccional. Segundo, la modificación de la ley de identidad de género. ...para que no sea necesario un diagnóstico médico para cambiar el género asignado al nacer en todos los registros. Así como tampoco someterse a ningún tipo de tratamiento médico o cirugía de reasignación de sexo. Tercero, la aprobación de un pacto de estado por el VHI en el que incluyan medidas de accesibilidad para las personas sordas. Una demanda lógica exigible tras 30 años de estigma y discriminación. Cuarto, la implantación de medidas efectivas para introducir en el sistema educativo. ...la diversidad sexual y la de género. Y hacer frente al acoso escolar. Por razón de orientación sexual y o identidad de género, además de ser persona sorda. Es la forma de acoso más frecuente y extendida en la mayoría de parte de los centros educativos españoles. Quinto, la aprobación de una ley integral trans para que esta realidad deje de ser considerada una enfermedad. Se atienda a menores y a personas inmigrantes. Y se otorgue igualdad interseccional en todo el territorio español. Sexto, la no vulneración de los derechos humanos del colectivo LGTBI. Y el fin de la criminalización y la violencia que sufren gays, lesbianas, bisexuales y trans. En más de 75 países del mundo. En 2019 se cumple 50 años. De los disturbios de Stonewall's Inn en Nueva York. En la década de los 50 y los 60 habían pocos establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales. Las protestas que se desencadenaron a raíz de una redada policial en uno de los establecimientos resultaron con altercados graves. Ahí empezaron las movilizaciones de los derechos de LGTBI. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Su recuerdo y un merecido homenaje a las personas mayores de LGTBI. Marcarán las manifestaciones que se han convocado en toda España. Con motivo del Día del Orgullo LGTBI, bajo el lema Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Es tiempo de avanzar hacia una igualdad plena y real. De todas las ciudadanas y ciudadanos independientemente de su identidad, expresión de género y orientación. Tiempo de diversidad dentro de la diversidad. Plantemos cara a la LGTBI fobia. Ni un paso atrás. Personas sordas, nos vemos en las calles.